Vente a mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra a Cali es fenomenal Vente a mi mamacita vamos a bailar Con los de tierra a Cali es fenomenal Muevelo muy sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sabroso que te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar No, no, no pares, no, 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 no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!